¡Hey! ¿Qué onda, parceros y parceras de YouTube? ¿Cómo están todos? Yo soy Alejandro y este otro video más aquí en Pasión en Dos Ruedas Y en el día de hoy voy a estar respondiendo a las preguntas preferentes que se me hacen ustedes, mis suscriptores, acerca de la TC125 Voy a estar respondiendo preguntas como ¿Cómo se le puede subir el Monocho a la TS? ¿Si es recomendable comprar una TS? ¿Y cómo se le puede sacar más potencia a el motor de la TC125? Y antes de empezar con las preguntas, quiero decirles que si aún no se han suscrito a mi canal Si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban en el botoncito que dice suscribirse Que está por allá abajito Y activen la campanita para que así YouTube les notifique cuando yo suba video Así que ahora sí, empecemos con el video del día de hoy ¿Se le puede sacar aún la revisión tecnomecánica a la TC125? Hace dos meses estuve en un centro de estos En una agencia de estos que sacan la revisión tecnomecánica Y decía que ahí ya no sacaban revisión tecnomecánica para las motos dos tiempos O sí, en general, para todas las motos dos tiempos ya no sacaban revisión tecnomecánica ¿Por qué? Porque pues ya como muchos sabemos, por algunos años han intentado sacar las motos dos tiempos de funcionamiento De la carretera Entonces pues este sería como un método para acabar con ellos Más esto es en esta agencia, no sabría decir si en las demás Si eso es a nivel nacional en sí O si nomás es en esa agencia que no están sacando para motos dos tiempos Así que ya te tocaría investigar y si en la parte donde tú vives aún sacan la revisión tecnomecánica para las motos dos tiempos ¿Cómo se le sube el monocho a la TS125? Bueno, primero que todo quiero agradecerle al parcero Juan Banderas por haberme ayudado o haberme dado la respuesta a esta pregunta Así que pues parcero, muchas gracias por colaborarme con las respuestas de muchas de las preguntas Un método de subirle el monocho a la TS125 que queda un poquito más alto es agregándole un ojo más Sí, soldándole un ojo o un buje más para que quede un poquito más alto Obviamente hay que soldarlo muy pero muy bien pues porque esto hace fuerza Y pues no queremos que por haberlo soldado más se vaya a despegar a partir otra vez ahí Entonces pues toca soldarle un ojito más y así va a quedar más alta la moto Otro método es comprar un amortiguador que un Renault 4 si no estoy mal En este se puede utilizar, se puede modificar, se le pueden hacer unos ajustes para poder colocárselo a la moto Y pues que quede más alta Así que es un experimento como muy bacano de intentar Que pues si creen que sería bacano que yo en un video hiciera como ese experimento De comprar un amortiguador de Renault 4 y mostrar como es el proceso para poder colocárselo en la TS Pues quiero que dejen su like y comenten allá abajo si les gustaría que yo lo intentara en un próximo video Y otro método muy sencillo, muy fácil, si tienes el dinero es comprar el monocho de otra moto Como el de una DR200 que ese monocho de esa moto es compatible con el de la TS125 Puede servir así que pues si tienes los recursos, si tienes la mono y si tienes el dinero Para poder comprar un amortiguador de estos, un monocho de estos Pues puedes instalarle el de la DR200 y te va a quedar un poquito más alto ¿Cómo se le puede sacar más potencia al motor? Bueno, una forma de sacarle más potencia al motor es aumentándole los centímetros cúbicos Si, se le puede aumentar los centímetros cúbicos a nuestro cilindro, obviamente ¿Cuál es la velocidad final de la TS? Y bueno, yo ya dije eso en anteriores videos como el de la ficha técnica de la TS125 Y el respondiendo preguntas frecuentes de la TS125 Así que pues, al final de este video van a, voy a dejar esos videos Para, por si les desean mirar Y ahí pues van a ver la ficha técnica de la TS125 Y otras preguntas que estuve respondiendo en ese video Pero en general, esa moto original, full de motor Tiene que alcanzar una velocidad de entre 120 a 130 km por hora Aunque he leído algunos comentarios de que personas que han podido alcanzar más velocidad en sus TS125 Así que me gustaría que comentaras que velocidad has alcanzado en tu moto ¿Bota mucho humo? Bueno, en general, la mía no bota mucho humo ¿Eso en qué implica? Bueno, implica en qué aceite le estamos echando Si es un aceite de buena calidad o un aceite de mala calidad Así que pues, eso implica si bota mucho humo o no También en si está pasando mucho aceite O sea, si está pasando mucho, mucho aceite O si está pasando muy poquito Si está pasando obviamente mucho aceite, va a botar mucho humo O también hay personas que se les ha dañado la bomba Y le echan el aceite en el tanque de gasolina Para que también lubrique y pues ahí bota mucho humo Pero en general, si la tienes bien y si le echa un buen aceite No te tiene que botar un humo exageradamente ¿Es recomendable una TS125? En lo personal, la TS125 es una moto que me gusta mucho Es una moto muy económica y muy, pero muy coma a la hora de andarla Su amortiguación es genial Y pues, a mí en lo personal, la TS125 me encanta mucho Así que pues, yo la recomiendo Es una moto muy fina, muy buena Donde pudo conseguir accesorios para la TS125 Bueno, en verdad, un lugar fijo para yo decirte En este almacén, venden accesorios para esta moto No sabría decirles en verdad Pero se dio un parcero que vende estos accesorios y hace envíos Que es el parcero Juan Que precisamente el que me ha estado viendo con las respuestas Allá abajo voy a estar dejando su Facebook para que vayan y lo contacten Él vende guardabarros, vende frenodiscos, vende guardacadenas Vende todo estos accesorios para la TS125 si no estoy mal Y pues, hace envíos O también pues, en el grupo de Pasión en dos ruedas Que también está en línea allá abajo Pues, allí van a poder contactarlos Y yo creo que esto vendría siendo todo el video del día de hoy Este fue Pregunta Frequency Parte 2 Esto lo estaré haciendo una o dos veces por mes Dependiendo de qué tantas preguntas haya Porque como ustedes saben, a mí me gusta responder sus preguntas por medio de un video Porque no sé, es como más dinámico ¿Me entienden? Más dinámico Así que pues, espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy Recuerden que le pueden dar like, suscribirse y activar la campanita Para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video Y sean uno de los primeros en verlo Además, pueden unirse al grupo de Pasión en dos ruedas Que está por allá abajo el link Ahí se pueden unir y pueden hacer las preguntas que sean Y entre todos estaremos dándole una respuesta Además, voy a estar abriendo un Instagram Para el canal Pasión en dos ruedas Donde allí voy a estar subiendo Las fotos de motos que me parezcan Súper bacanas, súper bonitas Y pues, si quieren unir y se van a estar El Instagram va a estar como Pasión en dos ruedas Además, estaré subiendo algunos videos de Zoom Que nos manden ustedes mismos Lo estaré subiendo en ese video Y esto vendría siendo todo el video del día de hoy Recuerden darle like, suscribirse Y nos vemos en un próximo video Recuerden que yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en dos ruedas Nos vemos en un próximo video